El fin no va a quedar así. Un canterito, una cruz, y nada más. Bueno, va a tener flores. Va a estar bien. Vas a ver. Yo quería que tenga una lápida. Pero la mamá no quiso. Ni vino. ¿Quién? ¿La mamá? No. El papá ni apareció. Pobre hijo. Debe ser muy difícil. Pobre nada. Pobre Ale. La última vez que hablaron le dijo que todo esto le pasaba por marica. Debe estar enojado con la enfermedad. No con él. Los padres aceptamos a los hijos como son. El papá lo odiaba. y la mamá, bueno, pobre, le tiene que aguantar todo esto. va a poder. ¿Igual la vas a ayudar? Era la peste rosa. La gente empezaba a morirse de esa enfermedad que no tenía cura y se creía en ese momento que solo atacaba a los homosexuales. A partir del SIDA los discriminaron todavía más. El miedo al contagio bordeaba la paranoia. Nadie quería tener ningún tipo de contacto. No. No.